No te imaginas el peso que tiene el señor gobernador para decidir el aumento al precio de la leche. Yo por eso siempre le hago el atento llamado a nuestro gobernador Rubén Rocha Moya, que no nos deje de la mano, porque no somos nada más los ganaderos de Mazatlán, somos de todo el Estado. Nosotros somos la principal cuenca lechera del Estado, a nosotros somos los que más nos apura todo esto. No es posible que los ganaderos estén vendiendo el ganado para irse a comprar departamentos. Gracias por ver el video.